Feliz día, hoy domingo, Día del Señor. Cada domingo tenemos un compromiso de amor para con nuestro Dios, con esa persona que es Jesús. Tenemos un compromiso de guardar un mandamiento, santificar la fiesta, ir a misa el domingo, compartir ahí con nuestros hermanos de comunidad en nuestra parroquia, escuchar la lectura que nos presenta la Iglesia para este día y llenarnos de la Palabra de Dios para empezar una semana fortalecida en la fe, una semana llena de Jesús para que lo que hagamos al horario de esta semana huela también a Jesús. Vamos a compartir la Palabra de este día. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del Pueblo y Ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarlos, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito es que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino lo que somos. Si el mundo no nos conoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no nos ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús le dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, él ha saliviado el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas. Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque aún asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque reconozco, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, domingo, en este evangelio donde Jesús se nos presenta, Él nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero, y nos dice el Señor, en cambio del asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir el peligro, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. ¿Por qué? Porque quiere salvar su vida. ¿Y qué pasa? El lobo se arroja sobre las ovejas, la dispersa, porque el asalariado no le importan las ovejas. Y nos dice Jesús, yo soy el buen pastor, porque a Él, sí, le importan las ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas que Jesús hace referencia? Somos nosotros, tú y yo, somos esas ovejas y somos importantes para el Señor. Y hay algo importante. ¿Por qué Jesús elige, sí, esta, y nos habla, y nos dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor que cuida de sus ovejas? Miremos las características de las ovejas. Las ovejas es un animal que, pues, por sí mismo no se defiende. Primero, no tiene colmillo, no tiene garra, no tiene veneno, no tiene, para defenderse. Segundo, este, su mirada es muy corta, mira bien dos metros, después dos metros su mirada es muy insignificante, por lo tanto, necesita de la compañía de su pastor para poderse así alimentar y poderse cuidar, necesita de la compañía del pastor. Eso sí, tiene unos oídos muy sutil, muy desarrollados, pues bien, nosotros somos como las ovejas, necesitamos del cuidado de nuestro Dios. Si nos alejamos de nuestro Dios, vamos a ser personas temerosas, personas que no sabemos a veces qué hacer con nuestra vida, vamos a tomar malas decisiones, vamos a ser presa fácil del demonio que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, vamos a ser presa fácil de la gente de mala fe en la vida, es decir, vamos a ser como las ovejas, pero si escuchamos siempre la voz del buen pastor y nos dejamos guiar por la voz de Jesús, tenga la seguridad que no vamos a ser presa fácil del demonio, no vamos a ser presa fácil de gente de mala fe que existe en la vida porque sabemos y nos vamos a defender porque nos dejamos guiar por la voz del buen pastor y nos dice Jesús que las ovejas las ovejas conoce la voz del pastor y el pastor conoce a sus ovejas y llama cada una por su nombre cuando resucitó le dijo a María la llamó por su nombre María cuando le dijo a Saqueo hoy Saqueo me voy a quedar en su casa es decir lo llamó por su nombre porque Jesús nos llama a nosotros por nuestro nombre el demonio nos llama a nosotros por nuestros pecados pero Jesús nos llama por nuestro nombre y Jesús quiere ser para cada uno de nosotros esa voz del pastor nos tenemos que dejar que el pastor nos guíe nos tenemos que dejar que sea Jesús el que nos lleve a nosotros a donde hay buen pasto tenemos que dejar que Jesús nos lleve a nosotros donde hay buena agua nos tenemos que dejar que Jesús nos lleve a nosotros y nos sentamos seguros con la voz con la presencia de Jesús que vamos a sentir siempre en nuestra vida pero cuando caminamos solos cuando nos alejamos de Jesús seremos como esos niños indefensos esos niños que se sienten indefensos que se sienten solos cuando de repente el papá va con su hijo a un centro comercial un niño pequeño el niño se siente seguro porque ahí está el papá pero si el papá de repente se esconde y el niño te está mirando vitrina y de repente se da cuenta que no está el papá o la mamá el niño se siente inseguro le da miedo y comienza a llorar porque no sabe qué hacer pero cuando aparece el papá el niño deja de llorar se alegra y comienza a sentirse de nuevo seguro así nos pasa a nosotros si nos alejamos del buen pastor si nos alejamos de Jesús vamos a estar así inseguro en la vida pero si estamos con él él nos da seguridad así como las ovejas se sienten seguras con su pastor y ella conoce la voz de su pastor y el pastor tendrá un silbido o tendrá una melodía donde hace que él se comunique con sus ovejas sus ovejas lo conozca y en un lugar donde de repente haya tres rebaños reunidos y cuando llega el momento de retirarse un rebaño el pastor llama a sus ovejas ya sea por un grito un sonido y las ovejas conocerán y reconocerán la llamada de su pastor y comenzará a salirse de ese rebaño donde están con otro rebaño y comienza a seguir la voz del pastor que se la va llevando ella se siente confiada ¿por qué? porque Jesús es ese pastor que nos quiere dar a nosotros confianza en la vida pues hermano vamos a preguntarnos ustedes y yo nos estamos dejando guiar por el buen pastor nos estamos dejando guiar por Jesús digamos que Jesús entre en nuestro corazón nos dé su luz nos llene de sabiduría para nosotros saber guiar la barca de nuestra vida acá en la faz de la tierra si no lo estamos haciendo así pues tenga la seguridad que vamos a hacer como ese niño perdido en ese centro comercial lleno de miedo lleno de inseguridades muchas veces sin saber qué hacemos o qué vamos a hacer en esta vida porque andamos como oveja sin pastor porque no hemos salido del rebaño nos hemos alejado de Jesús para finalizar vamos a colocarnos en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María Madre de Jesús y Madre mía como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre del Hijo y del Cristo Santo Amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez